Que fiscalicen todo lo que quieran. ¿Va a trabajar con ellos? Con todo. Y no solo a ellos, a todos los que quieran sumarse e incorporarse. Lo más importante es la transparencia y son bienvenidos ellos y todas las organizaciones que quieran. Están abiertas, están abiertas. Y que se sumen ellas y otras organizaciones más a supervisar, aplicar. Y también, algo que ha sido importante, la entrega ciudadana, que han hecho miles de ciudadanos directamente a los beneficiarios.